Hola a todos, soy Mishar, una vez más en solitario, y esto es The Gaming Battlegrounds, y hoy os voy a hablar de Jet Lancer. Este es un juego de navecitas de lo más chulo, desarrollado por Codewalkers y distribuido por Armour Gazing Studio. A estos últimos les tengo cariño, porque en mi época de estudiante y con mi ordenador o al trapero les di muchos sus juegos en Flash. Además, no es solo nostalgia, es que este estudio sabe lo que hace con juegos muy rejugables y visualmente atractivos. Vamos, la tarjeta de presentación de Jet Lancer. Es un juego con unos gráficos muy bonitos, sencillos y pixelados, con un 2.5D muy bien llevado. Ojo a ese paralaje cuando estás de misión, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar del juego. Porque este juego tiene historia. Esta vez es un juego de naves. No eres un piloto anónimo, sino que encargas a Ash, una piloto de esas agresivas y chulescas y superguays, que prefiere hacer lo correcto, hacer lo que lo ordena. Por supuesto, ya piloto un avión muy guay, que es el Lancer. Solo que, para una milicia privada en vez de para un ejército que es lo que suele pasar en estos juegos. El Lancer es un avión tremendamente personalizable que te permite, tras desbloquear mejoras, adaptarlo a tu estilo de juego. Tal vez tengas muy buena puntería y no necesites los misiles detectores de calor, tal vez seas mejor invistiendo que esquivando, o tal vez necesites ruedines para no estrellarte solito contra el agua. Hay una amplia baraja de opciones para adaptarte a distintas misiones. Sea como sea tu configuración, tu armamento básico consiste en un disparo normal, un arma secundaria, normalmente misiles, y un disparo de carga cuando mantienes pulsado cierto tiempo el botón de arma secundaria. Y como defensiva tienes un giro de alieron, que no es un giro de tonel, estar fosmensiva mintiendo años, y un escudete si tienes algún paguera instalado. A través de una historia que es bastante típica, que no quiero reventaros demasiado, vas a ir avanzando, haciendo misiones poco a poco, y poniendo tus habilidades contra curiosos bosses. No os quiero decir demasiado, pero hay entre ordenadores futuristas, mechas muy imponentes, piratas del aire, y el SUGUS de la muerte. Jet Lancer es un juego de aviones, ojo, no de naves o robotes. Esta diferencia es importante porque tu avión necesita propulsarse para tener sustentación y poder flotar. Al igual que los tiburones, si no te mueves, te mueres. Dicen, no sé. Pero en tu caso, es por alergia extrema al suelo. El juego es repetitivo a partir de 100 puntos, pero al ser misiones con objetivos diferenciados, junto con la gran variedad de configuraciones de tu avión, y al tener una curva de dificultad muy ajustada, no se hace pesado, sino que es un reto. La puntuación máxima de S o Ace, que es una S súper rápida y sin daños en tu bicho a los Jesus Yamab, en cada misión no solo es para sacar el logro, es para librarse de ese picorcito tan rico que tienes cuando tienes esa puntuación casi al alcance de la mano. No contentos con esto, cuando pasas de la misión 21 se te desbloquea el muy entretenido modo arcade, en el que puedes elegir tu avión principal con sus diferentes configuraciones de base y enfrentarte a oleadas. Al final de ciertas oleadas puedes elegir un power up barra complemento para tu avión, de tres que se cogen aleatoriamente. Eliges obviamente y a ver hasta donde llegas, porque al final de cada cinco rondas vienen los jefes. Sí, sí, en plural, uno o más de uno con toppings de enemigos por encima para hacerte la cosa más entretenida. Pero no acabamos aquí, según te terminas el juego aparece el modo New Game Plus, con todo lo que eso significa. Todos los sitios de la historia en modo difícil una vez más, si antes era complicado conseguir una S en las misiones, ahora no te quiero decir nada. Pero eso es lo de menos, porque Jet Lancer es un juego en el que más que mejoras el avión, mejoras tú. Tras unas pocas partidas empiezas a ver patrones de movimientos enemigos, es más difícil pillarte por la espalda, priorizas enemigos, te planteas diferentes cargas, si fallas mucho en las misiones, pues igual en vez de un rayo láser debería meter drones. Porque tengo muy mala puntería. En fin. Aunque claro, hay cosas malas. La música es agradable hasta que se vuelve repetitiva. No tarda demasiado, lamentablemente. Está bien, pero pasa. Estas cosas pasan en este tipo de juegos. Se echa de menos un modo boss rush, o un modo alt, con avioncitos enemigos que se comporten de otra forma. El modo game plus hace algo, pero no hace suficiente. Y las conversaciones del modo historia, pues cambian de tono serio, a tono absurdo, barra barro de la misma frase, y no ayuda a que la historia se quede mucho en la cabeza del jugador. ¿Este juego se recomienda? ¿Debería jugarlo? Pues por mi experiencia, no es un juego para todo el mundo. He visto a fans muy fans de juegos de naves, a los que el Danbanco les gusta muchísimo, y este juego se les ha hecho bola, mucha bola. Pero al menos deberías darle la oportunidad si Steam nos bendice con otras dos o tres semanas de demos. Jet Lancer es un juego muy divertido, rejugable y entretenido, en el que notas que mejoras, aunque sea poco a poco. Y solo por esa agradable sensación, creo que ya merece la pena. En fin, y hasta aquí este vídeo. Suscribíos, dadle al like, compartid el vídeo, todas esas cositas que os dicen en todos lados. Pero esta vez por nosotros. Un saludo, y nos vemos dentro de poco. Adiós. Adiós. Adiós.